Canal 6 TV Un nuevo parque recreativo para la comunidad de la colonia Américas Primera Sección es uno de los proyectos que se esperan se concreten en la administración 2016-2018, así lo mencionó Lucía Velasco Barrios, delegada de la comunidad. La autoridad auxiliar mencionó que en lo que va del año la comunidad ha sido beneficiada con apoyos como cambio de luminarias ordinarias por lámparas LED, así como la entrega de focos para lámparas descompuestas. Está planeado que hagan una cancha, nos pongan aparatos para ejercitar o juegos para los niños. Aquí no tenemos áreas recreativas, no hay parques, no hay espacio para que los niños y las mamás con sus hijos vengan a jugar. Velasco Barrios señaló que a pesar de que la comunidad está por llegar al 100% de sus calles pavimentadas, todavía faltan tramos por arreglar, pues varias calles se encuentran deterioradas. Destacó que una de las obras de impacto que se han realizado en la comunidad de Américas Primera Sección es la pavimentación de la avenida Acapol, la cual a dos años de haberse realizado la obra, empiezan a surgir problemas en ella. Muchos vecinos, porque sí, o carros que entran y salen de aquí de ese lado, hay una entrada, se quieren pasar sobre la banqueta, quieren agarrar su calle o hacer avenida sobre la banqueta y no está. Entonces sí los vecinos me piden mucho ese apoyo, que pongan una barra sobre la banqueta para que así toda la basura o tierra que caiga del canal no se venga hacia las calles, porque de nada sirve que hayan pavimentado. Si toda la tierra que cae de ahí se nos va a tapar las coladeras que hay ahí. Hizo el llamado a las autoridades municipales para implementar más vigilancia en la zona y con ello se eviten problemas de inseguridad. Reporto para Canal 6, Etenis Mondragón.